que fue una de las actrices más populares en su país en el mundo de las telenovelas, que fue de Grecia Colmenares. Grecia Dolores Colmenares nació el 7 de diciembre de 1962 en Valencia, Venezuela. Es una actriz venezolana que comienza su carrera a los 12 años y logra un pronto crecimiento profesional que traspasa las fronteras y se hace famosa en toda América Latina y Europa. Durante más de cuatro décadas realizó 20 telenovelas y ha actuado en varias obras de teatro. En 1974 inicia su carrera en la telenovela Angélica, transmitida por Radio Caracas Televisión. Grecia es muy famosa en su país. A los 9 años convence a su madre para que la lleve a Radio Caracas Televisión a fin de participar en un casting y finalmente logra quedarse. Así comenzó una larga carrera de éxitos que ha habido títulos como Zoraida, Días de Infamia, Sangre Azul, Estefanía y Tormento. Su primer protagónico llega en el año de 1978 con la miniserie Drama de Amor en el bloque 6, una versión de Romeo y Julieta en la que es acompañada por Henry Saka. En 1981 protagoniza Rosa Linda. En el 84 realiza el remake de Esmeralda, estelarizado por Lupita Ferrer en 1971, ahora bajo el nombre de Topacio. En los últimos años sus telenovelas continúan siendo transmitidas en todo el mundo. En Italia se va a transmitir por ejemplo Topacio, también María de Nadie, Manuela y Milagros. En abril del 2016 Grecia Colmenares regresó a Venezuela para realizar un musical familiar. Los ensayos comenzaron en mayo y el 7 de agosto se estrenó Cenicienta Mía, una nueva versión del clásico en el Teatro Municipal de Valencia. En la actualidad la interprete es madre de un hijo de 23 años, Gianfranco, fruto de su relación con el empresario argentino Marcelo Pellegri. La actriz venezolana sorprende con un rejuvenecido aspecto, un cabello más rubio del que lucía cuando daba vida a Topacio. La actriz luce un cuerpazo espectacular, también participó en la versión del español Mira Quien Baila. La verdad es que es una mujer guapísima actualmente, y siempre lo ha sido. ¿Qué fue? De Grecia Colmenares. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos mañana para seguir platicando el antes y el después de los famosos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.